En los campos de mi cuba, donde se siembra la caña, el guapiro con su maña, hace que el fruto resumba. Allá en la Veste Campiña, donde nacen marañones, cosechan ricos melones, dulces y sabrosas viñas. La palma en el verde llano, al son del tiempo se mecen, son que alegra y fortalece, el orgullo del cubano. Vengo a ir a escuchar, los cantares de mi cuba, junto al rumoroso río, se inclina la caña brava. Al lado del amor mío, con sus sombras extasiadas, vengo a ir a escuchar, los cantares de mi cuba. ¡Gracias!